Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal personal y estamos en el salón de mi casa y ya he vuelto de Tenerife, el vídeo lo vais a ver ahora pero esto es una especie de bonus clip en el que quiero deciros varias cosas, la primera, ¿por qué subo este vídeo? Lo primero porque me está gustando muchísimo Pokémon, es un juego que me hace salir a la calle, estar mucho más tiempo con los colegas, disfrutar, conocer gente nueva, no sé, es como... es un juego muy muy bueno y me está atrapando Lo segundo, esto no quiere decir que suba Pokémon GO todos los días, ¿vale? Esto va a ser un vídeo para ver si os gusta cómo lo hago, el estilo y si queréis más, pues darle al like Lo que me gusta del contenido que voy a hacer es que creo que voy a decir cosas que mucha gente no sabe, contenido interesante Así que bueno, vamos a ver qué tal sale todo esto y lo primero que vamos a hacer es abrir 5 huevos que tengo aquí, así que espero que os guste Bueno chavales, pues esto es como abrir cajas en Counter Strike pero con Pokémon, así que lo vamos a llamar Egg Opening, el nombre me lo he inventado, la verdad no sé si existe Pero bueno, más allá, cada huevo es de 5 kilómetros, la verdad que he recorrido una distancia bastante grande, por cierto, no sé por qué hay como una especie de luz roja Un Kyugon, bueno, no le tenía, así que me viene bastante bien, así me da mucha experiencia Ahora mismo, bueno, es que este vídeo lo estoy grabando después del vídeo que vais a ver de Tenerife, por lo tanto vais a ver que he subido el nivel Ahora mismo estoy en el 20, pero bueno, eso no permite que podamos, perdón, disfrutar de este Opening Tenemos un Drowsy por aquí que dentro de poquitos ya lo evolucionaremos a Himno Lo bueno es eso chicos, poned muchas incubaduras en muchos huevos del mismo kilometraje Y así podéis hacer este tipo de vídeos, porque mucha gente me lo va a preguntar, pues así los hago, vale Pues este por aquí, vamos con el cuarto, de momento no nos ha tocado ningún Pokémon así muy especial, ningún cuchillito Un Paras, pero... esto es como si fuera una escopeta de estas malas, vale Y vamos a por el último, vamos a ver si el último, de momento el Kyugon de puta madre, pero lo demás, madre mía Un Nidoran macho, lo necesito porque quiero tener a Nidoran, así que ni tan mal Pues ahora sí que sí chicos, vamos a pasar con el vídeo Bueno chavales, último día en Tenerife, ¿y qué es lo que hago yo? Ir a capturar Pokémon, muchísima gente me ha dicho que en Tenerife hay muchos Pokémon de tipo agua Está Magikarp, que lo evolucionamos allá a la 2 Y hay muchísimos Pokémon, ¿y eso qué significa? Toca capturar, porque en Madrid en mi caso no hay Pokémon de este tipo Pues mirad, estoy aquí con Hecadi y hay muchísima gente que estamos aquí Bueno, mirad, hay un parque en el que hay dos o tres Poképaradas juntas Vamos a poner cebos y vamos a aprovechar este último día Y también vamos a pelear en gimnasios, también, muy importante, vamos a abrir huevos Esto va a ser como un huevo opening, ¿cómo lo llamaría? Huevo opening, qué mal suena, es opening, queda mejor Así que lo dicho, va a ser un vídeo muy entretenido porque vais a ver muchas evoluciones Vais a aprender muchísimo porque estos días he estado, pues eso, viendo vídeos Y conozco bastante del juego, así que vamos a ir, chavales Os cuento la historia, lo importante del objetivo de hoy es conseguir experiencia Quiero subir muy rápido al nivel 20 para tener Ultra Balls ¿Cómo lo vamos a conseguir? Muy fácil Vamos a ir por todas las Poképaradas con el incienso Vamos a poner incienso en ellas y también nos vamos a mover con el que tenemos Así vamos a conseguir muchos Pokémon También vamos a usar los huevos de la suerte, que como sabéis son huevos Que dan el doble de experiencia, hagas lo que hagas, ¿vale? Captures Pokémon, también combatiendo gimnasios Ese gimnasio vamos a ir a por él, literalmente El equipo amarillo, no sé cuántos de vosotros lo seréis Pero nadie quiere al equipo amarillo, ¿quién quiere al equipo amarillo? Así que lo dicho, lo que vamos a hacer hoy es conseguir muchísima experiencia Y también hacer un opening de huevos, vamos a llamarle Porque como veis tengo bastantes, así que vamos a tener que andar muchísimo Mientras vamos al gimnasio os voy a contar una cosa buena y una cosa mala de Tenerife La cosa buena es que si tú vienes de otra parte de la península, por ejemplo en el caso de España Tenerife es una isla de España, ¿qué pasa? Está rodeada de agua Y solo hay Pokémon de tipo agua, por cierto, voy a poner que se me ponga así bien la cara ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la gente que viene de Madrid y no hay Pokémon de tipo agua? Le viene de puta madre, pero la gente de Tenerife solo va a tener Pokémon de tipo agua Aquí viene un Pokémon de un tipo que gane al del agua, por ejemplo, el eléctrico Y se funden todos los gimnasios Así que yo, por ejemplo, voy a ir a Madrid cargado de tipo agua Y en mi pueblo, por ejemplo, solo hay Pokémon de tierra y de fuego Y me los voy a reventar, eso es una cosa buena La cosa mala es lo que digo, una vez pasan seis días yo ya estoy harto de capturar Magikars, Psyduck, Poliwag, ya tengo todas las evoluciones Así que, como digo, ese es el punto negativo Pero ya sabéis, chavales, ir una semanita a una isla y conseguiréis todos los Pokémon de tipo agua Chicos, ya estamos en el gimnasio Como veis, tiene dos Pokémon, las 600 y las 700 En mi caso, tengo Pokémon muy, muy buenos Así que vamos a ello Luego os voy a enseñar mis mejores Estos no son los mejores, porque los tengo debilitados Ahora, por ejemplo, un Golduck contra otro Golduck Así también os puedo enseñar cómo funciona este juego Le damos un click y es ataque normal Como veis, le quito muy poca vida Porque es el ataque, como digo, básico Y se va cargando esta barrita ¿Eso qué significa? Cuando se cargue, lanzaremos el ataque especial También una cosa que tenéis que saber No vale solo con ganar el gimnasio una vez Si tiene muchísima experiencia Lo tenemos que ganar varias veces Así que, como veis, él me ha hecho el ataque especial Me ha quitado bastante más vida Pero nosotros vamos a guardar el ataque especial Para el último Pokémon que tienen ellos Que es el más fuerte Victoria Lo que pasa es que nos hemos quedado poquito de vida Vamos a ver si lo podemos lanzar Así que, vamos a ello Lanzamos ese Hidrobomba Y como veis, hace bastante daño al Kabutos No es lo mismo que, como veis, este ataque básico Que quita tan poquito Así que vamos a destruirle Nos acaba matando a Golduck Luego lo revivimos, no os preocupéis Y aquí ahora con el Starmie No deberíamos tener muchísimos problemas El problema de mi Starmie Lo que estáis viendo ahora Es que el ataque básico es tipo roca Tenéis que ver muy bien los ataques De vuestro Pokémon Porque da igual que sea el mismo Pokémon Hay Pokémon con diferentes ataques Y como veis, vamos a hacerlo bien Vamos a lanzar ese Hidrobomba Que es el ataque especial de mi Starmie Y acabamos con él Ahora, la experiencia del gimnasio va a bajar Como veis, solo queda 500 de experiencia Vamos a ganarle una última vez Y así conseguimos el gimnasio Vale, chicos Esto ha sido una follada Ya habéis visto que tiene 0 de experiencia Y por lo tanto, esto que significa Que el gimnasio está vacío Y ahora llegamos nosotros Y nos hacemos con él En este caso, vamos a poner un Pokémon Vamos a poner, por ejemplo A nuestro Kabutops Vale, le ponemos Y ya el gimnasio es del equipo rojo Del equipo valor El mejor equipo de Pokémon No me matéis lo del equipo azul Y lo del amarillo Pero como veis, ahora Entramos en el gimnasio Y va a aparecer nuestro Pokémon Si es que quiere cargar Como veis, es un gimnasio de nivel 3 ¿Esto qué significa? Que podemos poner un Pokémon más Depende del nivel Son los Pokémon Si es gimnasio de nivel 3 Se podrán poner 3 Pokémon Si es gimnasio de nivel 5 5 Pokémon Así funciona Y ya poco más, chavales ¿Cómo se obtienen Los premios Por tener Pokémon en el gimnasio? Es muy fácil Simplemente tenéis que ir A Shop Y aquí os va a aparecer ¿Veis que pone Como un escudo Y un 2? Eso significa que tengo 2 Pokémon Ahora mismo En 2 gimnasios distintos Solo se puede tener 1 Pokémon por gimnasio Así que tengo 2 gimnasios Con 2 Pokémon Y por lo tanto Cuando le dé al botón Dentro de 9 minutos Conseguiré oro Y polvo estelar ¡Pero que no ha salido Un Blastoise! ¡Qué cabis! Mira, más pequeño No podía ser el círculo, eh Dale, dale, dale No toco nada Las apariciones ¡Ah! ¡Hostia puta! Un Blastoise ¡Pero qué coño! Vale, cuando salta Eso es bueno Cuando salta Eso es Una puta mierda A ver Le estoy cebando Va a estar gordo, eh Ahora es cuando sale Con PC20 O algo así Rompe todos los esquemas Está en interrogante Sí ¿Cuándo está en interrogante? O sea, ¿cuándo es eso? Cuando Se supone que el bicho Tiene demasiado nivel Para tu Nivel de invocador ¡Excelente! ¡Excelente! Nivel de invocador Iba a decir Puto LOL ¡Exacto! ¡Excelente! Por favor Pero tío No me va Se fue Se fue el avión ¡Oh! ¡Un Lucky Life! ¡Se escapó! Se nos acaba de ir un Blastoise en toda la cara Lo habréis visto Ha sido todo súper rando Le ha salido a GK Y lo que pasa Que ha salido lo de CP Que son los puntos de combate Le ha salido en interrogación Eso que significa Que el Pokémon está por encima del nivel de entrenador Por lo tanto El círculo de la rojo Era muy difícil capturarle Yo creo que 50 Pokéball Tranquilamente hemos tirado Y nada Imposible Y yo lo he intentado también por mi vía Y nada Ahora lo que estamos haciendo Es subir de nivel el gimnasio Lo que os he explicado Una vez obtienes el gimnasio Puedes subirlo de nivel Ahora por ejemplo Está aquí el compañero Dándole caña al juego Y lo que está haciendo es Eso Puedes matar a uno o dos Pokémon Pero Si no matas a todos No pasa nada Sube al gimnasio ¿Vale? Si matas a uno o a dos Sube experiencia Tanto de tu personaje Como del gimnasio Y después Cuanto suba De nivel el gimnasio Puedes poner otro Pokémon Ahora yo lo que voy a hacer Es que yo mismo También le puedo ayudar Porque el Kabuto Que he puesto No es mi mejor Pokémon Y vamos a ver Si tenemos la suerte De que a nosotros Nos haga un plasto Y yo pienso que Si a mi me sale O sea soy nivel 17 Lo podré capturar Vamos a ver si hay suerte Chavales Bueno chavales Pues como veis Acabamos de subir El nivel del gimnasio Vais a ver Que ha subido un nivel Antes estaba en el 3 Y ahora en el 4 Mi compañero Habéis visto Aquí ha puesto un Golduck Así que se sube Así combatiendo Pues como veis Con vuestros Pokémon Solo podéis escoger uno Y cuantos más Pokémon Debilitéis De vuestro propio gimnasio Más experiencia Gana la gimnasio Vale Ahora lo importante La recompensa Que os he dicho antes Me parece que es Cada 24 horas Vale Depende de los Pokémon Que tengáis En vuestro gimnasio Yo por ejemplo Tengo dos Pokémon En gimnasios diferentes Así que vamos a darle Al escudito 2 Y ahora nos va a decir Bueno hemos ganado 1000 de polvo estelar Y 20 monedas Que eso es dinero Del juego Que podremos canjear Así que Le damos aquí Y como veis Dentro de 21 horas Le podremos volver a dar Para conseguir Más ítems Así que Esta es la historia De los gimnasios Chicos Es opening Huevo de 10 kilómetros Esto es como una caja Gama de toda la vida Así que vamos a ello En los huevos En los huevos de 10 kilómetros No he tenido mucha suerte Así que vamos a ver Luego abriremos Los otros 4 Ojo Un Magmar Bueno en mi pueblo Hay bastantes Lo cual no 872 Ni tan mal Por cierto Otra cosa que mucha gente No sabe Lo bueno de los huevos Es que están muchos caramelos Yo solo tenía un Magmar Y como veis Tengo 20 caramelos Y esto es lo que sirve Para el de verde Así que nada Ni tan mal Bueno chavales Ya ha pasado una hora Y ya tras subir al gimnasio Capturar muchos Pokémon Mirar Acabamos de subir No sé si se ve muy bien Sí Nivel 18 Por lo tanto Mira Si nacíais ¿Cómo vas compañero? Se ha unido uno más ¿Cómo vas? Mira Yo tengo A punto de eclosinar Dos huevos Así que ahora iremos A darle una vuelta Por aquí Porque Pinta bien la cosa Que más suena Cada vez que lo pienso Yo le he llamado Al opening de huevos Es opening Es opening Queda chulo Son agua Son agua Y mirad chicos Como veis aquí Tenemos Hemos puesto dos cebos Estamos entre dos paradas Y eso que significa Que Estamos subiendo de nivel Muchísimo Yo además Como veis No sé si arriba a la derecha Tengo un huevo de la suerte Así que chicos Lo que vamos a hacer seguramente Yo voy a estar capturando Pokémons todo el rato Y cuando llegue al hotel Vamos a eclosionar Todos esos huevos que tenemos Que son cuatro Y además Vamos a evolucionar A muchísimos Pokémon Y vais a ver Lo rápido que se sube de nivel Si lo hacéis con un huevo de la suerte Ya hemos llegado al hotel Y os puedo enseñar aquí Más tranquilamente Sé que ha habido viento Espero que os haya oído todo bien Pero vamos a hacer El egg opening Vais a tener cuatro Así que espero tener más suerte Que la caja de Counter Strike Así que vamos a ver el primero Vamos a ver con qué nos sorprende Os recuerdo que son huevos De cinco kilómetros Me cago en la puta Ay, un Poliwag Que como veis Encima tengo las tres evoluciones O sea, tengo las dos evoluciones En fin No nos ha servido de nada Así que vamos al segundo Madre mía Pues no sé qué es peor chicos Un cuchillo, un arma azul O esto En fin Tercera evolución O sea, tercera evolución Madre mía Tercer huevo Vamos a ello Bueno Bonita Nos sirve Para evolucionarlo A rápidas Igual que el Besprout Y por último Chicos y chicas El cuarto huevo Cinco kilómetros Para esto La madre que me parió Por cierto A Sinapsis Macho Tengo todos los Pokémon Que han salido Así que nos ha salido Un poco de Pues Sin más Sabéis Más cosas que deciros Como veis chicos y chicas He subido al nivel 18 Antes de abrir Los huevos Tenía 6000 De experiencia He subido 4000 Y como Bueno Como veis Tengo también El huevo este de la suerte Que duplica la experiencia Pues acabo de subir 4000 de experiencia Con el huevo de la suerte Ahora Que es lo que voy a hacer Voy a Voy a Evolucionar A todos Los Pokémon Que tengo por aquí Guardados Solo voy a enseñar Una evolución Porque si no Se hace muy aburrido Desde mi punto de vista Ver evolucionar Todo el rato Así que vamos a hacer La evolución Más tocha De este vídeo Chicos y chicas Que es un Magikarp Nivel De CP 109 Como veis Tengo 463 Caramelos Y se necesita 400 Así que Vamos A ver Al Gyarados A ver en que nivel Sale Y luego voy a estar Evolucionando Todo el rato Pokémon Siempre chicos Os recomiendo Que cuando Tengáis muchísimos Pokémon Para evolucionar Tener el huevo De la suerte Así os da El doble de experiencia Y subís muchísimo Más rápido De nivel Es lo que os recomiendo Poner huevos También pues eso Con los cebos Mientras evolucionas También Así que Nuevo Pokémon De mi Pokédex Y vamos a ver Los CP Que tienen Que no aparece ¿Por qué no aparece? De mi Gyarados Vamos a subirle Madre mía 1200 Ha merecido Completamente la pena Vamos a ver Drago Aliento Y Drago Pulso Bueno Vamos a ver Que tal Nos va con este Gyarados Pero yo creo que El nivel 1237 No está nada mal Así que chicos Mirad ahora mismo La experiencia que tengo ¿Vale? 12.000 Ahora cuando vuelva Tras el Evolucionar Perdón a todos Os voy a enseñar El nivel Y bueno chicos El resultado Al final Ha sido este Como veis He subido De nivel 4.000 De experiencia Pero nivel 19 Si sumamos Tanto los huevos Como todas las evoluciones Que he hecho Casi han sido 25.000 Puntos de experiencia O sea Un nivel entero Para la gente Que ha jugado mucho Saber que 25.000 Puntos de experiencia Es una auténtica Barbaridad ¿Por qué quieren Nivel 20? Como vosotros sabréis Por la Ultra Ball La Pokéball La tenemos Siempre La Super Ball La tenemos Al nivel 12 Perdón Y por último La Ultra Ball La tenemos En el nivel 20 Y ahora quiero enseñaros Cómo se me han quedado Los mejores Pokémon ¿Vale? Tenemos aquí A Gyarados A Golduck A Slowbro A Arcana A Inca A Butos Otro Golduck Como veis Tengo muchísimos Pokémon evolucionados Y ahora os voy a enseñar Una cosa de muchos de ellos Porque veis que tengo A bastantes repetidos ¿No? Pero bueno Para destacar Lo he dicho Gyarados Golduck Slowbro Por aquí Me parece que tengo Bueno Un Cloister Dragoner Que le he evolucionado Ahora a través de los Dragonites Tuve Muchos Abra Así que tengo A Calabra Como veis También tengo War Turtle Por ahí Tengo un Squirtle A 362 Es muy buen nivel Mirad Mirad Este Este tiene Ataque rápido Hidrobomba Ahora vamos Por ejemplo A este Como veis Tiene ataque rápido Pero tiene Power G Esto que significa Chicos y chicas Que los Pokémon Aunque sean iguales Tienen diferentes Ataques Muchísimo cuidado Con eso ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo Yo tengo un Golduck Que me encanta Que es este De 1068 Que como vais a ver Ahora Tiene El ataque De pistola Agua Hidrobomba Este Pokémon Por ejemplo Ataques A Pokémon Perdón De tipo fuego Se los revienta Pero en cambio Este Tiene confusión De primer ataque Es un ataque Que es lento No me gusta Del todo Así que por ejemplo Yo prefiero Levear mucho Este Así que como digo Tened muchísimo cuidado Con los ataques Y aquí en el hotel Acaba el vlog De hoy Espero que os haya gustado Lo dicho No he podido grabar Cosas del evento Porque no hemos hecho Actividades como tal Solo tuvimos una charla Y no creo que os interese Verlo He hecho bastantes cosas Jugando con suscriptores Conociéndose a todos vosotros Haciéndome fotos Pero no hay tantas actividades Como para hacer Un buen vlog Así que Lo he preferido Hacer de esta manera Muchísima gente Me ha dicho Black sube Pokémon GO No se como se ha recibido Este video Depende de los likes Comentarios Subiré más Yo creo que ha sido Un video entretenido Porque he enseñado Muchas cosas Que la gran mayoría No saben Yo he estado Todos estos días Informándome Y viendo muchísimos videos Intentando también Conseguir muchos Pokémon Para hacer un video Que sea bastante interesante También el Egg Opening No La verdad yo creo Que ha quedado bastante bien Así que ya depende De vosotros chicos y chicas Sé que este es un canal De counter Pero a veces Un contenido variado Viene bien Siempre para Dar un poco de respiro Al canal Así que lo dicho Mil gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Hasta la próxima ¡Gracias!